Hola, ¿qué tal? Bienvenida a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la motivación, la inspiración y todo lo que necesitan para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitadas a dos chicas, sí, dije dos, más de una porque son unas mujeres que están haciendo una hermosísima labor aquí en Georgia y les voy a preguntar y van a compartir con nosotros todo lo hermoso que están haciendo aquí con las mujeres hispanas. Marielena Montano y Nancy Neira, Marielena más conocida como Mayito y Nancy más conocida como Vivi. Chicas, bienvenidas. Gracias. Gracias, Marcela, es un placer. Gracias, Marcela. Bueno, vine de Colombia, vine a pasar vacaciones aquí a Estados Unidos hace 14 años y decidí quedarme y comenzar aquí una nueva vida. Tuve una niña y es una niña especial, entonces ese fue un propósito por el cual decidí quedarme en este país. Fue muy duro al principio, estuve un tiempo en Florida, el otro tiempo me vine a Georgia y con propósito estuve trabajando en una fábrica por nueve años. Era un propósito porque tenía tres días libres, cuatro días libres, yo necesitaba tener esos días para todo lo que era terapias y esas cosas. Pero luego de eso ya comencé a aprender inglés porque no había hasta ese momento comenzado a interesarme por el inglés. Y comencé a aprender inglés porque ya mi hija creció y ahí en esta Recursos Humanos de la ciudad de Beaufort dan unas clases de inglés. Y en este lugar conocí a Vivi. Y cuando conocí a Vivi, hace dos años, nos juntamos y todos los días que nos encontrábamos en la clase de inglés salíamos a tomarnos un cafecito. Ahí todo nació. Ok, bueno, Vivi, ¿y a ti qué te trajo a los Estados Unidos? A mí me trajo a los Estados Unidos el sueño de hacer un cambio en mi vida y entonces aprovechando una oportunidad de una puerta que se nos abría a través de mi esposo como músico siendo contratado. Así que se nos dio la oportunidad y así fue como llegamos al país. ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos que ustedes tuvieron que vencer en esta nueva vida aquí en los Estados Unidos? Para mí uno de los obstáculos fue la soledad porque siendo una persona como soy me considero una persona muy sociable y vengo de una cultura y de una ciudad muy sociable como es la ciudad de Buenos Aires, muy de mínimo tres veces a la semana el café con los amigos. O sea, por eso es que, digamos, esa fue lo que a mí me tuve que vencer, ¿no? Esa soledad, un obstáculo a vencer y comenzar a hacer nuevas amistades y también encontrar las amistades correctas, ¿no? Que también podíamos tener un común denominador. Y las encontré estudiando inglés. Ah, qué bueno. Y a ti, Mayito, ¿qué obstáculos tuviste que vencer? Lo que dice Didi es correcto. Aquí cuando nosotros llegamos, lo primero que experimentamos es mucho miedo, mucho temor. Venimos con una cultura. Yo soy de Colombia y, bueno, no es para nadie un secreto la inseguridad que se vive en mi país. Luego yo salir aquí en la noche a poner gasolina y sentir que estaba muy segura, ver policías por todas partes y eso me daba tranquilidad. Pero yo vine con muchos temores, con muchos miedos y también, pues, uno abandona a su familia, llega a este país y uno no tiene familia. Entonces, buscar amigos, como dice Didi, que uno se sienta confortable, que se sienta a gusto, es difícil. Porque, bueno, el americano está siempre encerrado, uno sale y solamente hi, hi, y nada más. No hay una compenetración. Entonces, es como que sales, no tienes vecinos y no sabes cómo encontrar amigos. Es muy difícil buscar amigos. Y la verdad es que la vida sin relaciones es muy aburrida y muy triste. Es cierto. Totalmente de acuerdo. Sobre todo una nueva cultura y cómo voy a conocer a alguien. Bueno, hablando de conocer, ustedes todos se conocieron tomándose un café. Correcto. Hace dos años, tengo entendido. ¿Cómo nació Coffee Time? Quiero que nos compartan. Cuéntenos la historia de Coffee Time. Coffee Time nace justamente tomando a nosotras dos un café, primeramente en una confitería, en una cafetería colombiana. Pero entonces después, y así nos fuimos nosotras conociendo un poquito más. Luego fue otro café, pero ya en la casa de ella, y ahí fuimos donde nos acercamos un poquito más. Y empezamos a ver que nos hacíamos compañía, que teníamos cosas en común, de qué hablar, experiencias. Y entonces eso fue bien frecuente. Había un común denominador también, que en el caso nuestro ya hemos perdido a nuestras mamás. No tenemos hermanas. Y no tenemos hermanas mujeres. Entonces fue como que hubo una conexión ahí interesante. Así que veíamos que esto nos hacía bien y empezamos a tener contacto con otras de las chicas estudiando inglés. Entonces invitamos a tomar un café. O sea que fue la cosa muy natural, era compartir el café. Entonces comenzamos a invitar a una, a otra, y se fueron adhiriendo, se fueron pegando. Y cuando venimos a ver, ya éramos ocho. Éramos ocho y en principio eran nuestras casas. Nos repartíamos los desayunos. En una semana había desayuno en casa de una, en otra semana desayuno en casa de otra. Y así como se creó Coffee Time. Vivi comenzó Coffee Time. Pero luego me encontró a mí que no paro. Que es el motor, que es el motor que le da las cosas. Por culpa de ella ya yo no paro. ¿Cuántas organizadoras tiene el grupo? Bueno, hemos sido seis que estuvimos bien, bien compenetradas. Ya digo, bien entusiasmadas, bien aferradas a esto que habíamos, estábamos experimentando. Pero bueno, en este momento dos de ellas han conseguido un trabajo, están abocadas en este momento a su trabajo. Pero siempre hay un momento en el cual compartimos con ella. Por ahí no son los días viernes o los días de semana por la mañana, porque no pueden. Pero siempre encontramos igual un momentito para contarnos con ella. Porque vivimos un momento muy fuerte. Un momento de compartir experiencias, que siempre yo digo que es eso lo que arma la amistad, ¿no? Compartir experiencias personales, si se puede decir así, el cual te une, ¿no? Y entonces ellas fueron parte de eso y entonces lo lindo es que ha quedado un lazo muy fuerte y tratamos de un viernes a la noche y ya nos juntamos con los esposos también. Que eso está positivo. Bueno, ¿cómo funciona el grupo? ¿Se reúnen cada cuánto? ¿Cómo es la dinámica del grupo? Bueno, nosotras en principio cuando ya vimos que éramos ocho y que era interesante traer temas de familia, de matrimonio, de hijos, espirituales también, ya decidimos conseguir conferencistas y comenzar a ir a la ciudad de Beaufort con la intención de ya, ya no era que íbamos por el inglés nada más, sino con la intención de capturar a estas mujeres que están recién llegadas para ofrecerles lo que ya nosotras habíamos experimentado, que era sentirse bien, cómodas y de pronto a veces uno, la autoestima se lastima mucho en este país cuando no podemos expresarnos bien. Entonces queríamos como que este tipo de mujeres que llegan aquí con un sueño pero que no saben cómo hacerlo, empezaran a relajarse un poco. Realmente nosotras tenemos como fin último es que la mujer se sienta cómoda, se sienta feliz, que sepa que está pasando por un proceso, pero que el proceso va a tener un fin y que va a poder lograr el sueño que quiere. Entonces es como hacerle la vida un poco más fácil y más contenta. Entonces comenzamos a invitar y a invitar gente y afortunadamente Vivi consiguió en esa ciudad de Beaufort de Recursos Humanos un salón, un ROM, que nos prestan el último viernes de cada mes para que nosotros hagamos este tipo de conferencias. Entonces hacemos confraternidad combinada con conferencia positiva para llevarles temas de importancia y temas de la actualidad. Se han llevado temas de la familia, del matrimonio, de los hijos, temas acerca del perdón. También hemos llevado conferencias acerca de cómo mejorar tu crédito para comprar casa, etc. Mil cosas, ahí aprendemos de todo. O sea, también pudimos conseguir a través de Recursos Humanos hacer el curso de CPR y obtener una licencia y en forma gratuita como lo hicimos a través de Recursos Humanos. Así que, digamos eso. Hay algo interesante, Vivi. Cuéntale sobre Mateo, sobre el campamento de niños. Ah, ok. También hemos hecho un trabajo ahí en Recursos Humanos. El grupo de mamás, o sea, porque todas somos mamás en este grupo, vimos también la oportunidad de tener un lugar. Y yo había hecho un trabajo similar en Florida. Teníamos un lugar y la posibilidad de trabajar al lado de nuestros hijos, como yo digo. Dando el ejemplo, trabajando hacia la comunidad, pero haciéndolos también ellos parte de eso. Y entonces organizamos por dos años consecutivos un campamento de niños en el mismo lugar. O sea, ¿un campamento de verano? Campamento de verano. Ok. ¿Y cuál es la actividad que hacen en ese campamento de verano los muchachos? Digamos, el punto fuerte, yo puedo decir que tenemos dos puntos fuertes. El punto de siempre tener una enseñanza con una base cristiana, en este caso, que los padres eran avisados que esto iba a ser así, de valores, si se puede decir. Principios y valores. Y deportes. Hay un común denominador entre las mamás que también nos hemos encontrado, es que nos gusta mucho tratar de balancear un poco lo que es tecnología, controlar la tecnología, proveyendo a nuestros hijos espacios afuera. Deporte, deporte. Yo, nos consideramos que estamos en ese mismo trabajo. Yo creo que ese es un trabajo de todas las mamás de hoy en día, porque luchamos, ¿sí? Esa, cómo mantener a los hijos alejados de esa distracción tan grande que es el teléfono, las redes sociales. Están ensimismados en esos aparatos y cómo sacarlos de ese mundo, ¿no? Así que, guau, las felicito por esa gran labor que están haciendo. Bueno, ahora quiero invitar, tengo una invitada muy especial, Lorena Liendo. Lorena es una de las integrantes del grupo y ella nos va a contar parte de la historia, de qué manera el grupo la ha ayudado. Lorena, bienvenida y gracias por aceptar mi invitación. Bueno, inició la invitación por mi suegra, ella estuvo el año pasado aquí en mi casa acompañándome, y Mayito, que es de iglesia donde asisto, pues la invitó inicialmente para una de las reuniones como conferencista. Y bueno, después que ella me contó cómo fue la reunión, que era un grupo de mujeres bendecidas, que la pasó muy bien, pues allí empezó como que esa motivación también de empezar a asistir. Y bueno, también tratar de apartar tiempo para mí, porque yo tengo tres niños, una niña de tres años y unos morochitos de seis meses, que de verdad solven mucho. Y pues, por supuesto, uno como mujer también necesita un tiempo de dispersión, un tiempo de relax, un tiempo de amigas, un tiempo de café. Y bueno, allí empecé la decisión, con el apoyo de mi esposo, pues, de asistir. Y bueno, hasta ahora ha sido de bendición, ha sido de crecimiento, ha sido de distracción, ha traído muchas cosas buenas. Qué bueno, me alegra mucho escuchar eso. ¿Algo en específico que te guste acerca del grupo? ¿Algo muy especial que tiene el grupo? Primero, que son hispanas, y por supuesto, está ese calor humano. Bien lo comentaba Mayito en su entrevista, que aquí los americanos están cada quien en su mundo. Y por supuesto, uno latino, uno hispano, uno siempre quiere la reunión social, hablar, bromear, y eso fue lo que me gustó, eso es lo que me encanta. Que uno simplemente se abre y uno conversa de sí mismo, uno se ríe y es un tiempo divertido. Lorena, qué bueno que estás haciendo eso y sobre todo que estás invirtiendo en ti. Yo siempre he pensado que nosotras las mujeres no solamente somos madres, esposas, sino tenemos que cuidarnos a nosotras mismas. Exacto. Te felicito por lo que estás haciendo. Gracias. Ok, chicas, cuéntenme. ¿Cómo promueven el grupo? ¿Cómo hacen para promover el grupo, para atraer más hispanas a que vayan al grupo? Bueno, primeramente, digamos, como ya digo, esto nació muy natural, de lo muy pequeño, ¿no? Lo hacemos en una forma de grupo, a través de WhatsApp, con las chicas que venían, y entonces ellas iban pasando a sus amigas, y también por nuestro Facebook, y armamos un Facebook de Coffee Time. Así que era de esa manera. Pero el último semestre, a través de Recursos Humanos, logramos estar en la revista de ellos, que lanza una publicación de 10.000, tengo entendido, 10.000 artículos, y entonces de esa manera también está promocionado. Creo que fue un logro muy interesante. ¿Cuántas chicas van a la reunión? El promedio. Me imagino que algunas veces van más, a otras veces van menos. ¿Cuál es el promedio de asistencia? Bueno, más o menos unos 25 chicas, pero para nosotras es tan importante una como 20. O sea, cuando nos reunimos y hay una chica nueva, nos enfocamos en la chica nueva, y definitivamente le damos muchísimas gracias a Dios que tenemos, aunque sea una chica nueva en el grupo, para hacerla sentir como debe ser. Hay una cosa muy interesante también, Marcela, y es que nosotras creamos un WhatsApp, y cada vez que hay una reunión, tenemos a la secretaria del grupo, que es Osiris, ella toma los datos de cada integrante, y luego la incluimos en el grupo de WhatsApp. Y en este grupo de WhatsApp, para mi satisfacción, en la mañana yo me levanto, y ellas todas, en la mañana, lo primero que hacen es dar los buenos días, mandar textos que son motivadores, inspiradores, y yo tengo mil textos que leer, pero el primero que yo abro es el de Coffee Time, porque siento tanta felicidad de ver que todas están integradas en un mismo sentimiento. Eso ha sido para nosotras una tremenda bendición. ¿Y qué tienes tú para decir acerca de eso? ¿Acerca del WhatsApp? Ajá. A veces no alcanzo a leer todos. Bueno, tenemos los lunes, tenemos los lunes de negocios. Mira, Marcela, es algo bien interesante, porque los lunes, ellas saben que en la mañana ellas pueden escribir, chicas, yo estoy necesitando una lavadora y una secadora, o chicas, yo preparo cake, tengo a la venta cake, o en fin, es el lunes de negocio, todas escriben ahí lo que necesitan, o lo que ofrecen. Y es muy interesante, porque entre nosotras mismas nos ayudamos. Hay una chica que ella hace postres, y bueno, nosotras en vez de ir a comprar los postres a cualquier lugar, preferimos ayudarla a ella, y hace postres deliciosos. Todas son chicas con muchísimo talento. Entonces, todas ofrecen allí lo que ellas hacen, y para nosotras es un tremendo gusto poder ayudar. ¡Qué bueno! O sea, todas tienen el talento que sobresale en nosotros las hispanas. Así es. De hecho, hay una cosa muy linda, y es que el año pasado fuimos nominadas en el condado de Winnet, para darnos un reconocimiento por la labor que venimos realizando. Y eso fue un motivo de muchísimo orgullo para nosotras, porque, como te digo, lo hicimos de corazón, y bueno, todo lo que se hace de corazón definitivamente sale bien. Y eso nos llenó de muchísima alegría. Las amigas que llegan por primera vez, ellas son realmente las que nos recomiendan. No nos gusta un poco hablar sobre lo que nosotras hacemos, sino la que nos recomienda, es la que habla acerca de lo que hace el grupo, y es eso lo que las motiva. ¡Qué bueno! Voy a tener que ir a visitarlas a ver. Por supuesto. Marcela, hay un detallecito que quiero nombrar de Lorena, ya que ella está ahí, y ha sido presentada, y tan lindo lo que ella cuenta. O sea, el detalle es, porque supongamos, si a mí, Argentina, me dicen los morochos, yo no entendía qué quería decir con los morochos. Significa que tiene unos gemelos, ¿no? ¿Está correcto? Y ella se viene con sus gemelos a los Coffee Time, y es la primera que llega. Desde Gainesville. Y es una de las que más lejos vive. Así que estamos contentas. Y es una, es algo que, supongamos, a mí personalmente siempre me gusta, y me ha dado resultado el hecho de, de resaltar cuando hay algo, como dice, cuando hay algo positivo sobre las personas, ¿no? Reconocerlo, el reconocimiento es muy importante. Y la verdad que la reconocemos. Por el compromiso que tienes, saber que estás ahí de primerita con tus morochitos, yo sé por qué viví en Venezuela, así que yo sé qué significa morochos. Pero si vas a Colombia, dicen, ¿qué? Sí, sí, claro. No, eso no significa gemelos. ¿Cuáles son los planes a futuro de Coffee Time? ¿Qué planes tienen? Ok, Marcela, yo quisiera que me permitas hablar un poco sobre las otras dos integrantes del grupo que no están ahorita con nosotras. Quería hablarte de Osiris Rojas. Osiris, ella es venezolana, madre de dos niños. Ella es una persona profesional en leyes y especializada. Llegó y comenzó a esforzarse, hace un trabajo bien esforzado, pero ha tenido muchísimos reconocimientos y está muy feliz tanto con el grupo como en su vida porque su niño ha tenido reconocimientos en el fútbol a nivel ya de 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 univisión y todas esas cosas. También ella trabaja en una gelatería y la gelatería fue premiada por hacer los mejores helados y es ella la que los hace. Siendo una persona con un background impresionante, entonces eso nos indica que nosotras las latinas todo lo que hacemos lo hacemos con excelencia y para reconocimiento. También quiero hablar de Carolina, Carolina Mejía, ella también está estudiando en la universidad en este momento actual, tiene una niña. Ella le pone también muchísimo empeño, muchísimo corazón, nosotras realmente financiamos nosotras mismas los eventos, nosotras compartimos todo, la decoración, el café, lo ponemos cada una de nosotras, pero también es algo muy hermoso porque las chicas de Coffee Time nunca van con las manos vacías, ellas siempre llevan algo para compartir y es algo maravilloso porque se les nota porque lo que tienen es el deseo de compartir. Yo soy muy chistosa, siempre estoy tratando de hacerlas reír y ¿cuál es el futuro de Coffee Time? Yo tengo sueños y Vivi también tiene sueños, nosotras tenemos unos proyectos para Coffee Time muy altos, muy grandes, entonces... Hay que soñar en grandes, yo siempre he dicho hay que soñar en grandes. Sí, yo tengo un proyecto muy grande porque nosotras queremos tener un local privado, en esta oficina donde estamos ahora no podemos hablar ni de política, ni de negocio, ni de religión, entonces allí nosotros somos multicultural y multifacético, allí llega todo el mundo y nosotras respetamos su religión, respetamos su cultura y todo, pero yo quisiera que nosotras algún día tuviéramos como ese building donde llegan todas las mujeres de todas partes a mostrar su talento y allí quisiera que tuviéramos obras de teatro, que tuviéramos allí culinaria, que tuviéramos allí cuidado de niños, todo, o sea, es un sueño bastante alto pero no imposible. Es así. Así es, wow, ¿y tienes alguna idea de aquí a cuánto tiempo te gustaría ver ese sueño hecho realidad? Bueno, nosotras en este momento estamos tratando de constituirnos como una non-profit, lo estamos apenas hablando, pero sí, los sueños hay que ponerles fecha, Marcela, porque si no, no pasan de ser sueños y la verdad es que el proyecto debe tener fecha, y yo siento que eso va a ser en un par de años. Así será, así será. Amén. Sí, amén. Amén. ¿Qué consejos le pueden dar ustedes las tres a las hispanas que quieren alcanzar sus sueños aquí en este país? Lorena, te dejamos el... Primero Lorena. Ok, bueno, yo creo que lo primero, lo primero es la perseverancia, porque siempre vamos a tener obstáculos en todas partes, no solamente en este país o en donde estemos, aún en el propio. Lo importante es que tú te plantees unas metas con unos objetivos claros. Si tú te planteas esas metas con objetivos claros y luchas con perseverancia para alcanzarlos, por supuesto, en algún momento lo vas a alcanzar, lo vas a lograr. Eso es lo básico. Y como bien lo comentaron, hay que soñar. Ahí siempre nos han enseñado que hay dos tipos de personas, los soñadores y los que realmente son como muy proactivos. Están los soñadores que se quedan en puros sueños y sueños y sueños y quieren hacer esto y quieren hacer eso, pero no hacen más nada, no ponen en acción. Pero los proactivos son aquellos que simplemente se establecen un sueño, se establecen una meta y ponen la acción y ponen todos los recursos para eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Con los que tengamos, no necesitamos de más. Todos tenemos talentos, habilidades para alcanzar esos sueños. Así es. Ustedes, chicas, Mayito, Vivi. Bueno, nosotros, precisamente, esta 30, vamos a tener para las chicas unos temas muy importantes. Vamos a tener temas para el matrimonio, que está en crisis en esta época de la vida. Tenemos otro tema que va a ser la de los niños y hay un tema muy importante para mí, que estoy siempre pendiente de lo que son las finanzas del hogar. Me interesa mucho que las personas tengan muy presente que con el proyecto están amarradas sus finanzas y cómo lograrlo. Nosotros, lo que queremos realmente es que la gente entienda que necesita tener unas finanzas saludables para que sus proyectos de vida puedan llegar a tener un éxito, porque esas dos cosas van de la mano. Entonces, a veces llegamos a este país y nos metemos en el sistema del consumismo y consumimos aunque no lo necesitamos y eso no nos permite lograr nuestro sueño. ¿Por qué? Porque estamos tratando de estar en el carro de moda, en la ropa de moda, en el zapato de moda, en la cartera de moda y eso no nos permite realmente acumular para llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces, en este 30, este va a ser un tema muy interesante porque vamos a comenzar a enseñar a nuestras chicas que están recién llegadas a cómo sostener una economía familiar que le permita llegar a tener un proyecto de vida saludable con sus finanzas. Perfecto. ¿Tú querés agregar algo, Vivi? Bueno, tal vez puedo decir que soy la más grande del grupo. No es cierto. La verdad que yo la felicito otra vez. ¿La más alta? Sí, la más alta. Sí, sí, seguro. No, al contrario, soy la más baja, pero bueno. Qué lindo tenerla a chicas como Lore que, digamos, son chicas más jóvenes y que se puedan sentir cómodas con nosotras, ¿no? Y que puedan haber tal vez percibido eso de que tal vez uno puede compartir algo de la experiencia de uno. No es que sabemos más, pero hemos caminado tal vez un poquito más. Y con respecto al consejo que le puedo dar a las hispanas para alcanzar sus sueños aquí en Estados Unidos y digo, ojalá que que el sueño sea algo tan precioso como resguardar a la familia, a los hijos, que es nuestro mayor tesoro. Amén. Si logramos hacer eso, ya tenemos el sueño más grande cumplido. Yo lo he entendido así más que nunca en este tiempo y sigo trabajando, aunque tengo ya una hija de 23 años recibiéndose con un máster de la Universidad en Florida. Pero ya digo, en este momento para mí es una gran reflexión. Puedo decir que ese es mi primer sueño, seguir manteniendo mi familia unida, tener a mis hijos unidos en familia, con principios y después los sueños siguientes. así es. Chicas, ¿dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos encontrar sobre el grupo? ¿Cómo si alguien está interesada? ¿Cómo las pueden contactar? Bueno, nosotras tenemos una página en Facebook que se llama Coffee Time Buford. Grupo de mujeres. Grupo de mujeres. no sé Marcela si es conveniente que diéramos un número de teléfono porque realmente nosotros lo hacemos a nivel bastante personal, privado, no hacemos una publicidad al respecto. Es como es como el evangelio que se va compartiendo de palabra en palabra de boca en boca de dama en dama. ¿Perdón? No sé si es conveniente que diéramos un número de teléfono para que nos contacten o qué. pero un email de contacto a alguien que pueda estar interesada por más información o alguien que quiera invertir en usted. qué bueno sería. Qué bueno sería. A través quién está viendo esta grabación así bien. Saben quién puede estar interesado o interesada. Ay, se me fue. Hola. Sí, en la página de... Ok, ustedes no saben quién podría estar interesado. Sí, un email, tienen algún email que usen para el grupo. Sí, sí, en la página de Facebook está nuestro email y entonces también si llaman a Recursos Humanos pueden tener la información si no recuerdan qué viernes es o quieren saber qué día estamos pueden llamar al teléfono de Recursos Humanos en la ciudad de Beaufort, Georgia y saber el día que nosotros estamos ahí. Chicas. Pero de todas maneras sí sería importante si alguna dama ha estado mirando este programa y quiere comunicarse con nosotras porque está interesada en venir a compartir con nosotras una sonrisa en principio eso podría llamarme yo puedo dar mi número de teléfono no tengo ningún inconveniente en que me llame directamente para darle mayor información así que mi nombre es Marielena Montano y mi teléfono es 678-900-2051 muchísimas 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 gracias a las tres de verdad fue un placer tenerlas las felicito por tremendo proyecto en el que están trabajando sé que van a alcanzar esa meta de hacer el centro donde van a venir las hispanas a demostrar sus miles de talentos porque de verdad tenemos el señor nos regaló miles de talentos y sigan adelante y de verdad les agradezco mucho compartir todo lo que me compartieron conmigo con la audiencia a ti Lorena muchísimas gracias también por participar y de verdad les agradezco el tiempo y sigan así gracias Mariela por la oportunidad gracias a ti a todos a ustedes y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero verlas de nuevo en los corredores virtuales de hispanas realizadas en el toco o en persona gracias y hasta la próxima chau